Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Me dijo rengo maldito Te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jopin Legítimo americano Todos los depostaron Al giro se le voltearon Cuando soltaron Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto Porque te gusto y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por trap ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y que se oiga ese grito ¡Acapulco! Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Phoenix, Arizona ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! De Apacigán y de Peque Buena Vista y la Buganda De Aquila y Gualcomán Aquililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia Nomeando con mamucadas Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Para meterse este vine Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde toda vato es grande ¡Ah! ¡Cómo dice! ¡Y que se escuche ese grito! ¡Ah! ¡Ah! No voy a decir mi nombre Me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rola el dinero Para gastarme el dinero Me gusta irme al parallón Me gusta irme al parallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo es terminado Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el agua que me ando paseando Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por traficante de Roma ¡Oh! 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 Al afinar mi guitarra Se me vino al pensamiento El componer estos versos Para cantarlos al viento Viejas calles de mi pueblo Testigas de tanta muerte Inspiración de escorridos Para recordar valientes De aquellos valientes quedan Solo las cruces clamadas Un corrido por las calles Y viudas abandonadas Como mi sangre de Azteca Mi tierra es México entero Por eso donde me paro Son las calles de mi pueblo Recordando a los valientes Y han hecho muchos corridos Para llorar Para llorarle un hermano O recordar a un amigo El día que yo valiente Queda Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles Y viudas abandonadas Un corrido por las calles Hay que ver ese corrido Con mucho gusto Para ustedes mis amigos Claro que sí Continuamos los dos carnales Con más y con más temas Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muerda Para cuando yo me muerda Para cuando a mi me entierren A nadie le pido en feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deuda Música Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Música 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 Que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Llamo al Opa que lo quiero Esta pura verdad compad Y échale como siempre mis auténticos Arribles del norte Eso Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su fe Y aguardar Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que fue noble y muy querido A los que un día yo sentí Me disculpan mi amigo Quiero agradecer a mi padre querido Con toda la fuerza Con toda la fuerza que me dio el señor Es el mejor padre Es mi mejor amigo Es como la voz con puro corazón Llevo muy presente Todos sus consejos Como caminar Siempre con humildad Con la frente en alto Y vivir con respeto Como al día de ser Quiero decirte mil gracias papá Es tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo Te voy a fallar Doy gracias a Dios Porque llevo tu sangre Que sabe sufrir Y también sabe amar Por enseñarme de niño A dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño Al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino A vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo Por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido Triunfos y fracasos Hemos sonreído Y llorado también Me enseñó a vivir Lo bonito del campo Que el nombre orgulloso Pasó su niñez Estoy tan feliz Que ese hombre es mi padre Por nada del mundo Te voy a fallar Doy gracias a Dios Porque llevo tu sangre Que sabe sufrir Y también sabe amar En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No malas mujeres quedan Ellos murieron a cero De lado norte los peres De lado sur los narcias Por culpa de las mujeres Que una y otra se te envían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan en lutanas Es el triste testimonio Que por esos santos reales Ando va suelto el demonio Si anhela mil paz florece El campo estaba al donado La hierba mala crece Ha muerto todo el ganado Y el río se comparece También ya se está secando Lo malas mujeres quedan El odio las va matando En el rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Y orando en el campo salto Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan en lutanas Es el triste testimonio Que por esos santos reales Ando va suelto el demonio Hay que ver ese barrilazo Con mucho gusto para usted mis amigos Claro que sí Continuamos con más temas Con una pierna enllezada Y en una silla de ruedas Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Está bien cruzado San Diego Y en la silla de ruedas Y en la silla de ruedas Y en la silla de ruedas Eran seis kilos de coca, los que a su pierna rodeaban. A las doce de la noche, el dinero le entregaban, y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba. Siguen los corridos, con los auténticos, terribles del norte. ¡Eso! Ya con estaban diez veces, que Joaquín les ha cruzado. Los perros no la olfatean, y nunca me han encontrado. ¿Será que la traen derecha, o será que está relleno? Eran seis kilos de coca, los que a su pierna rodeaban. A las doce de la noche, el dinero le entregaban, y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba. El dinero le entregaban, y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba. No hay ofrendes que sean cobardes, a esos hombres de la sierra, los mejores no salen. Hay un poco, hay un gobierno, quema muchos sembradíos, pero yo como si nada, no nos da sueño ni frío. Dicen la sierra es muy grande, tengo dos bien escondidos. En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna, van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna. Vamos a darle al extranjero, que los muertos la consuman. Hay que mandarte cinco de cortabona al tronco, salvo a vos, todo lo que está haciendo mal. El gobierno es michoacano, ya sabe con quién se mete, con gallos bien aventados, y apachinga ni te peque. Para entrar a cualcomán, es de pensar los veces. Muy cerquita del agua que pasa un santo no volando, alto porque tienen miedo, saben que los han tomado. No más se oyen los rugidos, de los cuernos disparando. Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado, se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado. Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos. En las cumbres de un verde mesquite, tristemente cantaban el verbo. Y besen sus cantares tan tristes, como daña un amor caición. Y por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque veo que se hizo de quererte, sin pensar en que me olvidaré. Duele, 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 duele So Y esperando a que vuelvas contigo Y yo vendré cada noche de luna Aunque siga a tu querer mi castigo O de plano me mande a la tuya Vuelve, vuelve, viel de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda a querer Por lo pasado yo te he dado Hay que serán ese éxito de la música Para ustedes, damas y caballeros Se llama Prenda Querida Claro que sí, continuamos ¿Qué hiciste mi pacabas? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste mi pacabas? 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 ¿Qué hiciste? ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva México! 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 En este mundo disfruto, llevo mejores placeres Y es que ya yo lo digo, como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres ¡A mi boca yo! ¡A mi no me venza el sueño, ni me hacen las desaladas! Porque soy callo de cuentas, cuando ando yo en la parranda Y por una estragonilla, al diablo, le vendo mi alma En este mundo disfruto, llevo mejores placeres Y es que ya yo lo digo, como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres ¡A mi boca yo! Por unos ojos negros Igual que penas y amor Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sinsabores Al mirarlos algún día Me decían casi llorar Que no te olvides vida mía De lo que hoy estoy cantando Que un viejo amor No se olvida ni se aleja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Son... Ha pasado mucho tiempo Volví a ver aquellos ojos Que me miraron con la expresión Fríamente y sin enojo Al notar aquel depresión De ojos que por mí lloraron Comprendí que con el tiempo Su recuerdo Su recuerdo Y no se ha olvidado De un viejo amor No se olvida ni se deja De un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor ¡Gracias! Hay quien, es el señor Estos viejitos Su muchísimo gusto Para ustedes Vamos a ir con los viejos Se lo cantamos Se llama Un viejo amor Claro que sí Con más música norteña Por ahí ¡Suscríbete al canal! Tenía cuentas de amores conmigo, no locos jamás no poder Le llené de plata su bolsillo, lo que más anhelaba una mujer Tienes en realidad el motivo por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse y muy pronto perder su dolor Lo que sí me di cuenta mi amigo, venía muy devaluada en amor Quien entiende pues a las mujeres que hay que hacer para hacerlas feliz Egoístas con lo que ellas quieren porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos, que hacen la vida muy infeliz No hace falta un regalo costoso Puede más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Para que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque muy bien festivo Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelva su amor A veces matamos los pacientes Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te apuesto, ya no vuelves Ni por todo el dinero del mundo Ni por todo el dinero del mundo Va a amanecer otra vez Y yo sigo con te mismo Tomando puro licor Para ver si así lo olvido Voy a clamar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele Un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura Con tequila Al fin Que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele Un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura Con tequila Al fin Que nada me importa Perdí lo que más quería Estos serán Dos amigos Venían de matemé Que por no venir Se dio pis Robaron guanáceme Ellos traigan Dos caballos Un oscuro Y un jodero En los oscuros cargan ropa Y en el jodero Y en el jodero El dinero A mí el traiban Maquinarías Y muy buenas Batería Para desplavar los rieles Y hacer los cambios De vea Martín le dice A José No te pongas Amarillo Vamos a robar el tren Que viene de verme Quillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color He robado Trene grandes Y máquinas De vapor Música Álgame el santo Niñito Y agarraron A José En la esquina En la esquina Del mercado Lo ataron Y se les fue Música Sería por sus Oraciones Que su madre Le rezaba Sería por su buena suerte Y a José No le tocaba Hay que darse Corredito Con mucho gusto Por usted Mis amigos Claro que sí Continuamos los dos Carnales Chale ¿De dónde salió Si chaco Saca a verse Corrúdico Ese del ranchero rock Regrese Se su jacala A ver si ya puso La marrana Descuentame Lo de un botellazo No se metan conmigo O no se la van a acabar Llegó un ranchero A una discoteca Y los muchachos Se volaron Cuando el ranchero Comenzó a bailar A las muchachas Se les fue a gustar Cuando el ranchero Comenzó a bailar Hicieron ruedas En la calucía Los alentados Se volaron Y el ranchero Se empezó a vender Bailamos mamacita Con un gorudo Pero para nada Gorudo Pero con billetes Véngase a bailar Rock and roll Suena, suena A toda la raza ¡Echala, ranchero! ¡Echala, ranchero! ¡Echala, ranchero! Algunos chavos De la discoteca Echaron bronca Pero si saben Que aquel ranchero Los lima banda Porque de nadie Se debería dejar Se sacó pistola Y la disparó A todos los chavos Y otros patrillo En su troco Nacerca esa vela Y en la ciudad No vuelvo a mirar ¡Echala, ranchero! 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 Vamos pareja, mejor vámonos a los tacos. Vamos pareja, mejor vámonos a los tacos. Vamos pareja, mejor vámonos a los tacos. No entiendo cuán fue el motivo que mi nombre apareció. Culpable de haber matado a unos de la inmigración. Mejor si hubieras nacido, jefe de la inmigración. No me supone ser mexicano, ve que Dios me sentenció. ¡Eso es cierto mis auténticos terribles del norte! ¡Eso! Maldita prisión de Houston, veinte años de mi calor. En ti dejé los recuerdos de mi lindo nuevo león. Al terminar mi sentencia, a nuevo león regresé. Mis padres allí en la tumba, y a mi esposa no encontré. Malditas leyes cabajas, maldita la inmigración. Maldito él causó mi nombre, cancionando a la nación. Malditas leyes cabajas, maldita la inmigración. Marili que era tan buena, todo el mundo la quería Marili estaba bien buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Pero como era su amigo, sea lo verdadero, por eso yo le pido, a lo que sea en el cielo Pero como era su amigo, sea lo verdadero, por eso yo le pido, a lo que sea en el cielo Que me confiará, que no se me escapa en el cielo, que no se me cae con él Allá en San San Torreño Quiere cogerá, que usted es que va a decir Yo le pido, a lo que sea en el cielo, que no se me cae con él Allá en San San Torreño Marili que era tan buena, todo el mundo la quería Marili que era tan buena, todo el mundo la quería Marili que estaba bien buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Pero como era su amigo, sea lo verdadero, por eso yo le pido, a lo que sea en el cielo Marili que era su amigo, sea lo verdadero, por eso yo le pido, a lo que sea en el cielo Marili que era cogerá, que no se me cae con él Marili que era tan grande, allá con San Torreño Marili que era cogerá, que no se me cae con él Marili que era tan grande, allá con San Torreño Marili que era tan grande, allá con San Torreño Marili que era tan grande, allá con San Torreño Marili que era tan grande, allá con San Torreño Marili que era tan grande, allá con San Torreño Marili que era tan grande, allá con San Torreño Marili que era tan grande, allá con San Torreño Mi esposa muy sorprendida le arrebató aquel papel Lo que de mí se decía no lo podía creer Con cien kilos de la vida callé en manos de la ley Con esa fatta noticia se le batió el corazón Como era aquel hombre honrado del que ya se enamoró Vivió siempre en la mentira el trapicante yo soy Y eso es la pura de esta copa Y échale copa que se escuchen A quién es su madre llorando Yo le pregunto mamita qué está pasando Y ella le contestó tu padre se hizo famoso Y lloro por la emoción ¿De qué me sirve el dinero? ¿A cómo las rejas estoy? Viviendo como limosnero A Dios le pido perdón Perdí lo que más yo quiero Por mi maldita misión Escuchen este consejo Los que le quieran entrar Este negocio es muy bueno La bomba puede donar Cuando te ponen el dedo Hasta te puede matar Por mi maldita misión Y entonces La bomba puede donar Y entonces Justo Gracias Gracias Así Gracias Oiga mi amigo, aparte estás al triste Pues tú, si me sobra razón Porque a la joven que amaba en el tiempo He abandonado por otro nuevo amor Como a las once se embarca un bloteca Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Y yo... Y yo... Como a las once se embarca un bloteca Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Y yo... 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 Y yo loco, una vez que es un知道 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Una bolsita y un sodol zodeno prende un tabaco y el humo a viento con musiquita vieja se amanece les que haré un bola. Saca la bolsa, dos, tres palabras y solución Se ponen quietos o quieren bronca Se la pone difícil y me la re Pero a rateros nunca perdona Ay, me disculpa lo maleducado Porque al papacho no he presentado Y yo solo sé que se pone el sombrero Cuando se llega el mes de mayo Tiene a su padre y lo respeto Tiene a su madre que lo aconseja De aquel parre al corrujo y tal por Que ya no sufra la costurera Ay, quedó más o menos ahí Si no salió, se asomó como quiera Porque somos los mojanos Siempre nos gusta la ley Porque estamos ilegales Y no hablemos del inglés El rico tercero es sacarlos Y nosotros a volver Y unos sacan por Naredo Por mexicanos también Y otros sacan por Nijuera Por nunca les entra en vez Ay, no más hay que la cuenta Cuando centramos al mes El problema de nosotros Así se puede arreglar Él nos da una criptita Para podernos casar Y ya que nos tenga brinca Volvernos a divorciar Echen a mis auténticos terribles ¡Eso! Cuando almohada Yo haga vuelta Tengo volver otra vez ¿Quién va a sacar la cebolla Echa un galler de tabel El limón y la colunca Echa en toda verde Esos balones de bailes Todos los van a cerrar Porque así se va el bocado Capante a ir a bailar Y a más de cuatro de suero Que no las podrán controlar Y van todos los lujeros Los que llevan a desigrar Los que van de vacaciones Y los que van a pasar Y los que van a casarse Para poder a reinar ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias a Dios que te conocí, pues tú cambiaste mi destino, tú llegaste a mí, en el justo momento que empezaba a morir, de soledad, de soledad, gracias a Dios que te conocí, pues tú cambiaste mi destino, cuando llegaste a mí. Oh mi fiel compañera, en mi ser la primera, que me ayudo a ser feliz, a ser feliz. Porque para vivir feliz, se necesita tener un amor, encontrar comprensión y ternura, pasión y dulzura y sincera amistad. Porque ya no he encontrado en ti, por eso mismo doy gracias a Dios, porque tú eres mi fiel compañera, mi amante sincera, te daré el corazón. Porque para vivir feliz, se necesita tener un amor, encontrar comprensión y ternura, pasión y dulzura y sincera amistad. Porque ya no he encontrado en ti, por eso mismo doy gracias a Dios, porque tú eres mi fiel compañera, mi amante sincera, te daré el corazón. Música 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 Música